¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana, en el resumen de las noticias de tus marcas favoritas, podrían retirar las famosas saladitas. La aerolínea mexicana Aeromar anuncia el cierre definitivo de sus operaciones. FEMSA dice adiós a Heineken. Revelan marcas de papas fritas que ponen en riesgo la vida de las personas. Vips sufre por la ley antitabaco y conoce por qué Starbucks tuvo que retirar del mercado algunas de sus bebidas. Yo soy Irwin Bravo y ponte cómodo para disfrutar del capítulo número 135 del resumen de las noticias de la semana. Ahora, comencemos. Profeco podría retirar las saladitas. Hace unos días, se dio a conocer que la Procuraduría Federal del Consumidor emitió una advertencia sobre las famosas saladitas, un producto icónico de la compañía Gamesa. Estas galletas podrían ser retiradas del mercado debido a una posible violación a las normas de etiquetado. Esta compañía ha sido acusada de no proporcionar información precisa sobre los ingredientes utilizados en la fabricación de las galletas, lo cual podría afectar la salud de los consumidores. Esta noticia ha causado preocupación entre los consumidores de este famoso producto, ya que ha sido un elemento básico en los hogares mexicanos durante muchas décadas. Y es que la empresa Gamesa ya respondió a las acusaciones, afirmando que todas sus etiquetas cumplen con los requisitos legales y están comprometidos con la seguridad de los productos. Sin embargo, la Profeco anunció que seguirán investigando la situación y tomarán medidas adicionales para poder encontrar alguna violación. Mientras tanto, todos los consumidores hemos expresado el apoyo a la marca, afirmando que las galletas saladitas son parte importante de la dieta diaria. No obstante, la Profeco aconsejó a los consumidores estar atentos a las etiquetas de los productos que compran e informar de cualquier irregularidad a la agencia. Por último, esta noticia sigue estando en desarrollo y se espera que se den más actualizaciones en los próximos días. Y aquí en tu canal, te lo estaremos informando. Aerolínea mexicana Aeromar cierra sus operaciones. Hace unos días, se dio a conocer que la aerolínea mexicana Aeromar anunció oficialmente el cese definitivo de sus operaciones. Esto debido a un adeudo millonario con sus proveedores y acreedores. Ha luchado durante muchos años para poder mantenerse a flote en un mercado cada vez más competitivo y con los efectos negativos de la pandemia. Y es que todo esto hizo que la situación financiera de Aeromar se volviera insostenible, lo cual llevó a su cierre definitivo. Esta noticia ha sido recibida con tristeza por parte de los empleados. Esta noticia ha sido recibida con tristeza por parte de los empleados y clientes de la aerolínea, que han disfrutado de los servicios durante muchas décadas. También, muchos viajeros frecuentes han expresado su pesar por la desaparición de la aerolínea, que era conocida por la atención al cliente y sus precios accesibles. Sin embargo, esta compañía señaló que están trabajando para poder asegurar a sus clientes un reembolso ante cualquier vuelo reservado. Y es que el cierre definitivo de Aeromar es un recordatorio de la difícil situación que están enfrentando algunas aerolíneas en todo el mundo debido a la pandemia provocada por el COVID-19 y los cambios de comportamiento en algunos consumidores. Y es que la industria de la aviación ha sido particularmente afectada por las restricciones de viaje y la disminución de la demanda, lo cual ha llevado a la quiebra de muchas compañías en todo el mundo. Por último, se espera que el cierre de Aeromar tenga un impacto significativo en el mercado de la aviación en México, lo que podría llevar a un aumento de los precios de los vuelos y la reducción de la competencia en industria. ¿Y tú? ¿Alguna vez viajaste en Aeromar? Te voy a estar leyendo los comentarios. FEMSA le dice adiós a la cerveza Heineken. Hace unos días se dio a conocer que FEMSA, la empresa matriz de OXXO, anunció su decisión por vender las acciones de Heineken, lo cual tomó por sorpresa a la industria de la cerveza. Esta compañía ha tomado esta medida como parte de su estrategia de crecimiento a largo plazo, la cual se centrará en sus negocios principales, como lo pueden ser las tiendas OXXO y Coca-Cola FEMSA. La decisión de esta empresa ha sido ampliamente comentada por los expertos de la industria, ya que Heineken ha sido un importante proveedor de cerveza para la empresa durante muchos años. Esta noticia ha sido principalmente significativa para Heineken, ya que ha perdido a uno de sus principales clientes en todo el país. Según algunos informes, esta marca de cerveza ha sido uno de los principales proveedores de las cervezas para OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia más grandes del país. Asimismo, la decisión de FEMSA podría tener un impacto significativo en los negocios de Heineken en el país, lo que ha llevado a la compañía a buscar nuevas formas de expandir su presencia en el mercado. Mientras tanto, FEMSA anunció que seguirían invirtiendo en su negocio principal las tiendas OXXO, que han experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Esta compañía también ha señalado que buscarán expandirse a otros mercados y áreas de negocio, como el comercio electrónico y la logística. Por último, la venta de las acciones de Heineken es una señal de que FEMSA está comprometida con su estrategia a largo plazo y está dispuesta a tomar medidas importantes para lograr un crecimiento y expansión. ¿Y tú qué opinas del adiós de la cerveza Heineken por parte de FEMSA? Te voy a estar leyendo aquí abajo. Y estas son las papas fritas más dañinas del mercado. Hace unos días se dio a conocer que la Procuraduría Federal del Consumidor publicó una lista de las papas fritas más dañinas de todo México. Esta lista fue elaborada con base en un estudio evaluando el contenido de sal, grasas saturadas, azúcares y otros ingredientes poco saludables en las papas fritas que se venden en este país. Según la Profeco, las marcas más perjudiciales para la salud son las abritas, las Pringles, los Chetos y los Rufles. Tras la publicación de esta lista, se generó un gran debate en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su preocupación por la calidad de los alimentos que se venden en el país. Varios grupos de consumidores han pedido medidas más estrictas para poder regular el contenido de sodio, grasas y otros ingredientes en alimentos procesados, especialmente en los destinados para los niños y jóvenes. Ante la situación, algunas empresas de alimentos han respondido a la lista de la Profeco, anunciando reducir el contenido de sodio y grasas en sus productos, tal como es el caso de sabritas. No obstante, los expertos advierten que la responsabilidad final de la salud de los consumidores recae en los mismos consumidores, quienes deben tomar decisiones más saludables y equilibradas en su dieta diaria. ¿Y tú? ¿Has consumido alguna de estas marcas de papas fritas? Te voy a estar leyendo aquí abajo. Bips sufre por la ley antitabaco Hace ya algunos días, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en contra de la cadena de restaurantes Bips en su intento de impugnar la Ley General para el Control del Tabaco, la cual busca regular el consumo del tabaco en lugares públicos. Bips argumentó que la ley les imponía cargas económicas excesivas al prohibirles tener áreas especiales para fumadores en sus establecimientos, lo cual supuestamente afectaría su rentabilidad. La Suprema Corte, sin embargo, determinó que la protección de la salud pública es un interés superior que justifica las restricciones de libertad empresarial y que la prohibición de fumar en lugares públicos es un mecanismo idóneo para poder prevenir enfermedades derivadas del tabaquismo y proteger la salud de los trabajadores y clientes. Además, el alto tribunal señaló que la ley no lesiona el derecho libre de competencia, ya que todas las empresas del sector están sujetas a las mismas reglas. Con esta resolución, la Secretaría confirma la validez de la Ley General para el Control del Tabaco y refuerza el compromiso del Estado mexicano con la promoción de estilos de vida saludable y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al consumo de tabaco. Asimismo, esta decisión siente un precedente importante en la protección de la salud pública frente a los intereses económicos de la industria tabacalera y sus aliados. Y finalmente, Starbucks retira bebidas del mercado. Hace unos días, la empresa PepsiCo retiró del mercado más de 25.000 cajas de bebidas Starbucks Frappuccino sabor vainilla debido a la presencia de pequeños fragmentos de vidrios en el producto. Esta caja contiene una docena de botellas, las cuales fueron distribuidas en diferentes tiendas de los Estados Unidos. Esta retirada del producto fue iniciada el 28 de enero y continúa durante las primeras semanas de febrero. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, por sus siglas, la FDA, emitieron una advertencia a los consumidores sobre el posible riesgo de tener este producto en sus hogares debido a las fechas de mejor consumirse antes de junio del año 2023. Por lo tanto, se invita a todas las personas que tengan este producto verificar bien la información. Por último, también se aconseja a los consumidores que hayan adquirido este producto no lo consuman y lo devuelvan inmediatamente a sus tiendas para poder recibir un reembolso completo. La retirada de este producto se lleva a cabo como medida de precaución para poder garantizar la seguridad y el bienestar de los consumidores. Y hasta aquí terminaríamos el resumen de las noticias de la semana. Como siempre me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios. Para ti, ¿cuál fue la nota que más te sorprendió? Te voy a estar leyendo aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo.